Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Ella reveló que mi suegro siempre ha estado muy interesado en la lactancia y que ella solo amamantó a mi esposo cuatro meses y siempre a puerta cerrada. Hola, corazoncitos de pasta blanca, pasta alfredo, pasta con mucho queso. Bienvenidos a un episodio más de este podcast slash pijamada Noche Chicks. Noche Chicas, Noche Chicos, Noche Chiques. Hay que ser incluyentes. Gracias y mándenme palabras que decir en lenguaje de señas. El día de hoy nos acompaña Lady Ostara. Hola amigos, ¿cómo están? Grábame mamá, estoy en la tele. Hola. Bueno, tú ya llevas muchos años de aquí en la tele, ¿no? Bueno, sí, llevo muchos años de aquí en la tele, pero no aquí. Mi programa de chisme es favorito. Exacto, eso. Oye, ¿de dónde salió tu nombre? Mi nombre salió... Es que está muy interesante, Lady Ostara. Siento que es como un personaje de Dungeons & Dragons. Bueno. O sea, sí me podría poner así, ¿sabes? Sí, sí. Sí, Ostara es un sabat wiccano. Ajá. Ya son como tipo Navidad y así, pero en wicca son así. Uno es Ostara, otro es Yul. Tienen nombres así raros. Yo me acuerdo de... Tienen uno que se llama algo de los lobos, Lupercalia. Ajá, o Samain. O sea, así como... Son como las estaciones, pero en wiccano tienen diferentes nombres. Entonces Ostara, en aquel tiempo a mí se me daba como... No estaba de moda ser este baby witch ni nada de eso como ahorita. En aquel entonces ya era herejía. Entonces se me ocurrió en el MySpace y así, buscar y me topé con eso y me gustó mucho el significado de Ostara que es en primavera y que es como de renacer de todo lo que te pasó a la chingada y tú para adelante. Es como que me gusta mucho. Y ya como que Lady dije, pues uno antes para que no suene así tan... Tan huequito. Aparte, Lady suena bonito. Sí, es como lindo y de repente Ostara es como de qué. Me han dicho Óscara, Óscar, Ostra. Ay, échenle ganitas, también ustedes, échenle ganitas. Lady Ostara, qué bonito. Mira, nos trajo sus diademitas que me voy a poner. Es que yo soy fan, entonces yo sé que a todos los invitados, invitades... Nos ponemos diademitas. Nos ponen hair bands y yo traje. Muchas gracias. Para que estemos iguales. Bebé, pues entonces ya eres fan, ya sabes cómo funciona este podcast. Yo te voy a contar chismecitos. Excelente. Los podemos ir comentando. Perfecto. Este, al final hacemos una conclusión. Después tú nos vas a contar un chisme. Ok. Y te voy a hacer tres preguntas al final de un juego que se llama Red Flags. Ok. Te puedes poner lo que tú quieras, aquí hay para los ojitos, o te puedes pintar las uñas, lo que tú quieras. Yo creo que quiero ojitos. Ok. Te paso tus ojitos. ¿Sabes cómo se ponen? Creo que sí. La parte plana, porque hay una parte que está como abombadita y una parte plana. La parte plana va hacia la piel. La plana hacia la piel. Exactamente. ¿Ya lo abro? Sí, cuando quieras. Aquí tú estás en tu pijamada. Tú tranquila. Tú relájate. Disfruta del chisme. ¿Qué quieres? ¿Quieres agüita? ¿Quieres algo más? No. No, perfecto. No, te voy a poner mis estos ojos. Tú dale. Te voy a ir contando el chismecito. El chismecito lo saco de la internet, lo saco de Reddit, lo saco de podcast, de otros podcast, bueno, no de otros podcast, lo saco de otros blogs, eso era lo que quería decir, lo saco del Facebook y hay chismecitos, que son chismecitos exclusivos, que nos los mandan. Ustedes en casita, si tienen un chismecito, si tienen alguna polémica, si alguien les debe la tanda, ustedes me lo mandan y aquí, mira, lo desmenuzamos, lo criticamos y pues de eso se trata el, no juzgamos, pero sí criticamos, ¿sabes? Sí, o si quieren llamar a alguien también. Exactamente. Y bueno, mi productor ya me está haciendo la seña de que les avise que le den like a este video y que comenten. Es gratis. El share es gratis, exactamente. Un día voy a hacer una... ¿Cuál es la parte plana? Estoy muy pendeja. Esta es la parte plana. Es que lo siento plano de los dos. Es que sí, es muy sutil. Es muy sutil. Y va así, ¿no? Sí. No me capacitaron para eso. Fíjate que la técnica que más hacen es que se lo bajan y luego le hacen así y ya te lo... Sí. ¿Ahí? Sí. Nada más. ¡No! Pégatelo bien. Es que no veo. Mira, voy a tratar de pegártelo. Ahí estás. ¡Ay, Dios! Es que mi uña está demasiado poderjosa. No está sucia, solo está poderjosa. Mamá, no me capacitaste para esto. Espérame, espérame. Es que soy ignorante. Sí, se puede. Sí, se puede. Pásame la otra. Yo generalmente me pongo crema. Crema anti... Anti... Anti todo. Anti vejez, anti pendejismo, anti todo. Uf. Pásame la anti pendejismo porque luego sí digo unas cosas. Ay, no, que me cancelan. Uy, pues mira, ¿sí que sirve? Pues mira, aquí estoy. Aquí estamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Te voy a contar el primer chismecito. ¿Estás lista? Extrañamente les estaba diciendo que por alguna razón todos los chismes son de comida o de cosas comestibles y ahorita van a ver a qué me refiero. Pues bueno, vamos con el primer chisme que dice así. ¿Estoy mal por negarme a pagar la comida de mi novio después de que arruinó mis fotos? Este es un chisme personal. Esto es algo que a mí me cala, güey. Ok, me aguanté una grosería muy grande, pero adelante. No, no, no. Tú déjate ir. No, pero lo que he aprendido es que, o sea, el contexto. Ya después dices, sí. Ah, bueno. Entonces, sí. Me lo aguanté, pero... El título siempre se engaña. Pero en este caso, creo que no. Ok, ok. Ahí te va. Tengo una cuenta de Instagram dedicada a fotos y videos de comida de restaurantes de mi ciudad. Yo también tenía una, se llamaba Gordos Profesionales, todavía existe el canal, todavía existe la cuenta. Si gustan ir alguna vez por ahí, les puedo decir dónde están las gorditas más ricas de México. ¡Wow! O la barbacoa también. Esa me gusta. La mejor barbacoa de la Ciudad de México es la de la barbacoa de la Casa Vieja, que está en Clavería. Creo que una vez vi un TikTok de eso. Ah, pues yo... Está en libros internacionales, o sea, de verdad es una cosa así. Está a la vuelta de la Casa de Juventud de José José. Oh, me interesa. Sí. Luego vamos. Solo se pone los domingos, pero de verdad, la mejor barbacoa. Dicho lo cual, seguimos con el chisme. Tengo una cuenta de Instagram dedicada a fotos y videos de restaurantes de mi ciudad. No es como que yo... No es como que yo convierta las comidas en una producción fotográfica completa cuando salgo. Pero, pues sí me gusta tomarme mis fotitos, tomarme mi tiempo, ¿no? Y tomarle fotos a todo a medida de que llega. ¿Tú tomas fotos a tu comida? A veces, no a todas. Es un lugar nuevo. Sí, es como que hay una fotito o una story y ya. Sí, yo también. Pero nada más así como del recuerdo y ya. Sí. O sea, no es como de que vaya a las quesadillas de tomar fotos, pues como que no, ¿no? Tampoco, pero... O sea, ¿a quién influye? Estamos aquí con Doña Pelos. Sí, lo siempre es como de... Ah, yo sí voy a las gorditas. No tuve, pero sí, sí, poquito. Sí. Sí, poquito. Bueno, tengo alrededor de 5 mil seguidores. Nada despreciables, nada despreciables. Y es solo un pasatiempo para mí. Pero he hecho amistad con otros bloggers y nos gusta salir juntos a tomar fotos y a probarnos los restaurantes. Así empezamos todos. Tú, échale ganas. Sí. Prefiero hacer esto con mis amigas, amantes de la comida, porque a mi novio lo odia. O sea, mi novio odia que yo sea feliz, básicamente. O sea, odia que tome fotos. Sí, odia que tome fotos a su comida. Ok. Y hará todo lo posible por morder el platillo o arruinar su plato con el tenedor antes de que yo pueda tomarle fotos. Y hace gestos de desagrado cuando tomo fotos de mi propia comida. O sea, jetas. Así que dejé de molestarlo cuando salimos. O sea, su novio tiene cinco años. Su novio tiene cinco años, número uno. Y número dos, su novio básicamente odia que ella sea feliz. Es lo que yo estoy entendiendo de este par. Haciendo algo que no le hace daño a nadie. Que no le hace daño a nadie. Que es gratis, que ni siquiera sale él. Exactamente. O sea, no como bueno. Que ni le está pidiendo, es más, ni me pongas a luz, yo me puedo poner mi luz sola. Sí, justo. Ay, cómo los odio. Últimamente, el dinero ha estado apretadón. O sea, el dinero de ella, ¿no? Ha estado apretadón. Debido a algunas cuentas médicas. Así que no he podido salir a comer con mis amigas, amantes de la comida. Y la cita ocasional con mi novio es la única oportunidad que tengo de comer fuera. Entonces, yo he estado ahí, también yo he estado ahí. Entonces, tuve que sentarme con él y tener una conversación en donde le dije, mira, déjame disfrutar las cosas. Le dije que yo iba a tomar fotos de mi propia comida cuando saliéramos. Y si podía, por favor, no comportarse de forma inmadura al respecto, se lo agradecería. Tanto gusto. Ella fue la adulta ahí. Ella fue la adulta ahí. Muy bien. Y como alternamos quién paga las citas. O sea, ella paga una cita y luego él paga una cita y así se van alternando. Le dije que apreciaría que se tomara unos 30 segundos necesarios para que yo pudiera tomar una foto del aperitivo. O sea, de la entrada. Y su comida en las noches en las que yo pagara. Él respondió solo con un haz lo que quieras. Este dato me cagó la madre. Sí, ya. Este dato ya me cagó la madre. Dale. ¿Estás de acuerdo? Es que sí. Como me zurra. Eso sí, güey. Ya. Haz lo que quieras. El domingo me tocaba pagar a mí. Y él me permitió tomar una foto de la entrada, pero haciendo jeta. Luego, cuando trajeron los platos principales, me dispuse a tomarle una foto al suyo y él lo arruinó con el tenedor. Luego se acercó al mío y revolvió mi pasta. Probablemente blanca. No lo sé. Con mucho queso. Quiero pensar. Eso no se hace, amigo. Y arruinó mi pasta también para que no pudiera tomarle foto a mi propia comida. O sea, tiene cinco años ya. Sí. Confirmado. Exactamente. Me enfadé tanto por eso que me negué a pagar su mitad de la cuenta al final de la comida. Lo cual lo enfadó porque dijo que no habría pedido un cóctel si él supiera que yo no iba a pagar. Aparte de todo, encajoso el cabrón. No sabía que te ibas a enojar por hacer algo que claramente me explicaste. Que te iba a enojar. Que te iba a enojar, ¿no? Pero aparte, güey, o sea, la chava nos está diciendo que no tiene dinero y que por cuentas médicas y el vato está desperdiciando su dinero porque, ah, como pagas tú, entonces sí pido un chingo de cosas, ¿no? Güey. Y cuando me toque a mí, vamos a las quesadillas. Y lo mínimo que podías hacer, lo mínimo, lo mínimo que podías hacer es no arruinar su plato por lo menos. Pues por lo menos, o por cállate el hocico y ya, aunque tome la foto, aunque sea de mala jeta, pero que ya que no hagan nada. Me caga, me caga. Ya, estoy triggeriada. También. Me cagan los vatos así, o sea, me cagan los vatos que no pueden, las personas, no son solo vatos. Las personas que tú tienes una pasión, que tú tienes algo que te gusta muchísimo y que no toleran verte feliz con algo tan sencillo, güey. Me cagan la madre. Tú, amigo, me cagas la madre, ¿ok? Sí, a mí también. No te conozco, pero sí, seguramente me vas a caer mal. Él dice que le debo una cena porque no puedo simplemente decidir no pagar después de que ya hemos pedido. ¿Estoy mal? Estás mal por seguir con un güey así. Exacto, exactamente. Básicamente es eso, o sea, en primera, o sea, ya se adelantó en esa parte de, lo voy a sentar, mira, siéndote. Vamos a hablar. Exactamente. Porque ya lo conoce, porque ya lo conoce como hace sus berrinches, ya lo conoce como es inmaduro. Hubo esa previsión de decir, lo voy a sentar, le voy a explicar las cosas para que después no me haga su pinche showcito de cinco años, claramente, ¿no? Y el vato, ¿qué hizo? Le valió ver. Le valió madre. Le valió ver. Aparte, al final de cuentas, pues, ¿qué le quita a él? Nada, güey, son 30 segundos. Nada. No se te va a enfriar tu caldo de camarón por 30 segundos que te esperes. Sí, o sea, no, al final de cuentas, o sea, es algo que a ella le gusta, es algo súper sencillo, o sea, no le va a costar nada, ni dinero, ni vida, y a lo mucho es como, dices, 20 segundos y ya, se acabó. A mí la verdad es que esas cosas me molestan muchísimo. Tengo que admitir, como ex-foodie, ex-food blogger o lo que quieras, tengo que admitir que sí llega un punto en el que comes frío. O sea, llega un punto en el que cada vez, entre más profesional lo haces, entre más lo haces, entre más se vuelve un trabajo y menos un hobby, sí empiezas a comer frío, estoy de acuerdo, pero no creo que haya sido el caso. No creo que haya sido el caso, y la verdad es que es algo que te gusta, y no es la comida, no es la foto, es el hecho de que una persona que quieres no está apoyando algo que a ti te hace feliz. Y sobre todo es la persona que te importa, o sea, que no te apoyara, no sé, a lo mejor tu amiga X, dirías, bueno, pues ya va, no salgo con ella. El chismecito diría, estoy mal por cortarme a mi staff con mi amiga, ¿no? Por arruinar mi pasta. Y sería otra historia, pero supone que es tu novio, supone que él quiere lo mejor para ti, quiere verte feliz, pues ¿qué le cuesta? Es una tontería. Sí. Que para que es una tontería, pues hazlo y ya, no pasa nada. No te cuesta nada, amigo, este, hazlo por el sexo, ¿no? O sea, hazlo, hazlo para... Que ella lo castigue más bien, o sea, si ya no le quiere pagar, bueno, no le pagues, pero ya castígalo entonces, porque pues, o sea, si él se va a salir beneficiado de que le paguen la cuenta, le da la comida, pues a huevo, yo también quiero. Córtalo, córtalo y búscate a alguien que te pague no, no, una cita, una sillona, no, que te pague todas las citas. Ajá, es justo eso, Ivo, o sea, búscate a alguien que no esté con la idea del 50-50. Sí, fuck 50-50, búscate a alguien que te pague todas las cenas más maravillosas y opulentas que te mereces, amiga. Sí, 50-50 con tus amigas, porque con un vato no, no, amiga ya, no, sal de ahí ya. Sí, es más, consíguete un foodie. Mira, te lo digo yo, los foodies así comemos muy rico todo, o sea. Sí, 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 confirmo. Exactamente, bien. Entonces, siguiente chismecito, ¿eh? Adelante, adelante. Perfecto. Este... Ok, este es otro chismecito de comida, te digo, no sé por qué pasó, pero pasó y aquí estamos, ¿no? A mí me interesa. Dice así, tengo un hermano mayor de 32 años, o sea, un hermano que tiene 32 años, no mayor de 32 años, que está casado con mi cuñada de 33 años. Me llevo bien con ella, excepto por un aspecto. Si no la vigilas, se mete a la cocina y añade condimentos a todo lo que estás cocinando. O sea, tiene cinco años también la señora. Pues yo creo que, a ver, hay una... ¿cómo decirlo? Hay un estereotipo de que las personas blancas no le ponemos condimentos a nuestra comida. Pero yo sabía que era como de gringos, ¿no? Exacto, que eso no aplica en México. Ajá, yo lo conocía más de... Eso solo aplica en Estados Unidos. Extranjeros, así. O sea, gente no hispana, tal vez, ¿no? Exactamente. Con los latinos no aplica. Todos los latinos sazonamos bien nuestra comida. Mira, que por cierto, el North Suiza es la base de la pirámide del sazón mexicano. ¿Sí o no? Sí. Aquí está su mamá. ¿Sí o no, señora? Mi abuela me enseñó a cocinar con North Suiza, no tanto con sal, con North Suiza. El North Suiza es el... ¿cómo se llama? Es el alma de la comida. Es el umami de la comida mexicana. Es poner a todo el arroz, a los guisos, a los cremas, a las sopas, a todo. O sea, todo. Eso sí, eso es ley. Sí, es que el North Suiza es glutamato monosódico. ¿Haces el nombre científico? Ese es el nombre científico, sí. El glutamato monosódico es lo que se conoce como umami. El umami es uno de los sabores que percibimos los seres humanos. Los seres humanos percibimos salado, que no es umami. Dulce, ácido... Drogas. ¿Drogas? ¿Hacido mota? Exacto. Dulce, ácido, amargo, salado y umami, que es el quinto. Y el umami es básicamente North Suiza. Es esta cosa que es el sazón. Es lo que nosotros en la mente de los latinos pensamos que es sazón. Estaba yo. Ah, sí, que la señora esta se va y se mete a la cocina y que le echa sazonador a todo. O sea, no North Suiza, le echa condimentos a todo. Entonces, ella piensa que está arreglando las cosas, pero pues la verdad es que honestamente no todos los platillos necesitan cúrcuma, ¿no? O sea, le echa cúrcuma a todo. Le echa cúrcuma a todo. Son de esas personas que le echan... Bueno, soy yo. Ah, sí. Esa cosa soy yo. No voy a hablar de esa gente yo. Es que a mí me gusta echarle comino a todo. Yo le echo comino a todo lo que puedo echarle comino, lleva comino. Y esta señora es igual, pero con la cúrcuma, yo creo. Pero la diferencia es que yo no voy a cocinas ajenas, ¿verdad? A arreglar sus platillos. Claro, vamos a ese punto, vamos a ese punto. Porque aparte, güey, ¿qué falta de respeto? Uno, es una cocina ajena. Dos, que te valga, virga. Ni es pa' ti. Claro. Ni es pa' ti. ¿Qué clase de gente es esa? Pero bueno, sigue, sigue. Bueno, la semana pasada recibí 18 kilos de tomates y llevo todo el fin de semana convirtiéndolos en una salsa que planeaba envasar, o sea, al alto vacío, pues. De las conservas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que ella dijo, voy a cocinar de una vez pa' todo el mes, ¿no? O sea, pa' todos los tres meses que sigue. Qué precavida. Sí. Este, lo envaso sin ningún tipo de condimentos porque luego se los añado cuando decida qué receta voy a hacer con cada uno de los envases, ¿no? Que si voy a hacer una pasta, que si voy a hacer una salbón, ¿no? Digas, exactamente. Muy neutro y ya nada más le va echando. Digamos que esto que estaba haciendo ella era la base para después volverlo salsado. Para el descongelado, exactamente. Esa misma semana, mi hermano y su mujer vinieron a buscar una bolsa de ropa para uno de sus hijos y en los cinco minutos que me tomó ir a buscarla, ella logró meterse a la cocina y añadió sal, pimienta, cúrcuma, aceite de oliva, ajo en polvo, hierbas italianas a las cinco ollas que estaba yo cocinando a fuego lento en la estufa. ¿Te puede hacer una grosería? Sí, claro. Chinga tu madre, no mames, no. Es una mentada de madre al esfuerzo, o sea, cocinar es cansado, me gusta, pero es cansado. El gas, el tiempo del gas que lleva en la gastada. La materia prima, no. Todo, todo. Sí, te pasaste de, te pasaste de berenjena, te pasaste de bergamota, mira. No mames, pinche. De bergamota, de berenjena, de cúrcuma, de comida, te pasaste de todo. De todo, literal, de todo, pinche mono. Porque aparte estás de acuerdo que los asonó a su gusto, personal. Sí, valiéndole de madre. Sí, 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 ella dijo de aquí soy. De todo, ¿no? O sea. Este, cuando le pregunté que qué estaba haciendo, tuvo la audacia. ¿Eh? Los huevos. Sí, sí, sí. Tuvo los huevos. Los huevos. De decirme, ay, es que esta salsa necesitaba sabor, así que lo añadí por ti. Como si yo nunca le hubiera dicho que no tocara lo que estaba cocinando. Que claramente ya se lo habían dicho varias veces. Él está di, y di, y di, y di, ¿verdad? Ay, yo ya me enojé de nuevo. Es que todos estos chismos me están emperrando, cabrón, güey. Me dio calor. Porque aparte, a mí me... Mira cómo traigo el... Ya, clenches piso, güey. Agarra el huevo. Ya, ahora el huevo. Les quita con el huevo. Huevo. Huevo, exactamente. Sí, güey. Sí, sí. Porque aparte, a mí me gusta la comida condimentada, pero mis condimentos. Mis condimentos, ¿sabes? Bueno. Este... Ah, que lo añadió por ti, ¿no? Estaba tan enojada que sabía que no podría hablar con ella calmadamente. Y le solté un vergazo. Así que fui... No, no, no. No, no. Justo... Qué desopción. Justo creo que por eso dijo... Sí. O sea, porque ella sabía. Ella sabía que no iba a poder hablar con ella. Así que simplemente fui con mi hermano y le dije que se llevara la ropa a su esposa. Y felicidades. Ahora tienes 18 kilos de salsa de tomate porque yo ya no la voy a usar. Ah. Exactamente. Bien, bueno. Muy bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Este... Y le mencioné que su esposa ya no sería bienvenida en mi casa. Ella me siguió, estaba sorprendida y empezó a disculparse, pero simplemente la ignoré. Añadí que él debería de venir mañana a recoger toda esta salsa que arruinó su esposa porque lo contrario yo la tiraría y que esperaba 18 kilos de tomates de reemplazo. Y yo hubiera agregado el gas y el tiempo y... Y las ollas limpias, por favor, y aquí en mi casa y todo, ¿no? Y es más, ¿sabes qué? Quiero mason jars nuevos para envasarlo todo desde cero. Todo, todo. Originales. Sí. Ah, güey, muy bien. Se fueron y él regresó al otro día con los tomates y una carta de disculpa de parte de mi cuñada. Además de un pastel de zanahoria de disculpa. Mi favorito. 100% con cúrcuma. O sea, su favorito de ella. Con cúrcuma, piche pastel culé. Exactamente. Estaba muy bueno, era de zanahoria con cúrcuma. Exactamente. Pero le dije que sigo firme en mi decisión de que no es bienvenida la señora. Ahora mis padres se han involucrado ya que generalmente soy la anfitriona de todas las cosas, de todas las fiestas, de todos los cumpleaños. Sí, su casa es el lugar. Exactamente. Y como ella ya no está permitida en mi casa, les dije que hicieran planes alternativos para el siguiente festejo. O sea, váyanse la chingada. Mi esposo dice que estoy en lo correcto, pero mis padres dicen que es una reacción exagerada. Entonces, ¿estoy mal? No, Chile, no estás mal. No, mira, vamos a empezar. Déjame acomodar. Tú acomódate, tú acomódate. En primera, volvamos con eso. O sea, es una señora. ¿Qué carajos tiene que andarse metiendo en casa ajena, en cocina ajena? Es que... Y andar metiendo mano en algo que ni siquiera ella cocinó. Nadie se lo pidió. Nadie. Y ni siquiera era para ella. Nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió. No hizo un favor a pinches nadie. Es más, si tú dijeras, ay, bueno, es que estábamos preparando la cena de Navidad y entonces ella vino y le echó ahí un poquito de su sazón, dices, bueno, porque su familia también viene a comer. Pero esta salsa no tenía nada que ver contigo. No, no, o sea, él se metió, o sea, creo que como que quería y como de, no sé si figurar como de, ay, sí, yo la ayudé. Yo la ayudé a... Me encantan las personas que quieren figurar, güey. Le ayudé a echar a perder la pinche salsa. A ver, señora, ¿usted qué dice? No, lo que pasa es que, en verdad, como dicen, no pasará nada si estás haciendo una sopa y él le agrega. Exacto, si está haciendo una sopa y él le agrega. Pero si la señora está haciendo tanta cantidad es porque su territorio... Exactamente. Por algo está haciendo tanta cantidad. Exacto, o sea, se metió en su... Es algo de pinche lógica. O sea, no era su casa, no era su comida. Se lo echaste a perder. No era para ella. Sí. Pero, o sea, yo creo que, no creo que sea exagerado ya que no entras en mi casa. Yo creo que más bien, tal vez, tal vez se le pase en un año o dos, tal vez hay que darle como que su espacio. No es que esté mal, sino como que le dé su espacio. Pero yo creo que lo que podría como perdonar a la, ¿qué era? ¿Concuña? La cuñada. A cuñada, la cuñada. Sería de que, pues literal, o sea, qué tristeza tendría que ser que le cierran la puerta de la cocina con llave. Vuelvemos a que tiene cinco años, o sea, si ya le han dicho de que, oye, no es malo anda, pero pues no vayas a meter tus pichos manotas allá. Pero, ¿sabes qué? O sea, no sé. Mira, yo yendo a terapia, yo ya en terapia, ya con un Xanax o algo así de que me calmen mis nervios, yo quizás lo que haría sería decirle, en unos meses, en unos meses, cuando se me pase el emputamiento, eres bienvenida en mi casa. No eres bienvenida en mi cocina. No te metas a mi cocina. Y, y, ojo aquí, cámaras, traes tu propia comida, ojo aquí, cámaras, traes tu propia comida para comer, cada vez que haya un festejo, cada vez que haya lo que sea, tú traes tu propia comida para que no te metas con mi comida. O sea, te traes tu propia lasaña, te traes tu propia ensalada, te traes tu propio beef wellington, lo que tú quieras. Mi amor, me haces beef wellington. No, la terapia sí sirve. Yo, yo me imaginé como que le fuera a tirar la salsa y a su pinche casa. No. A su pinche carro. Yo le diría eso, pero se le diría enfrente de su esposo, de mi esposo, si es que tengo esposo, y de todos, para decirle, esta mona arruinó a la madre y está prohibida, y a menos que prometa que no vuelva a meter sus pinches manotas. No, es que sí cala, güey. Sí cala. Es que escojo la violencia. Sí, no, al chile sí cala. A veces, pero háganle caso a ella. Esto también es, no, no. Está más iluminada. En el asiento de atrás del coche en un día de verano. Es que sabes que. yo sí lo hubiera hecho, sí al chile, pero háganle caso a ella. Es que yo ya estoy pensando, yo ya estoy pensando como de que ya me habían pasado tres meses, ¿sabes? O sea, no en ese momento, porque en ese momento sí me enchila. Sí me enchila. Sí, yo me enfrasqué en el momento. Sí me enchila, porque también le echó chile a la salsa y entonces ahora no importa. Este, sí. Sí, sí. Sí, no, no, yo lo que estés mal, solamente. El punto es no se metan con la comida ajena. Sí, no es. O sea, llevamos dos chismecitos y la moraleja de los dos chismecitos es no se metan con la comida ajena. No se metan con la comida ajena. Porque es que, o sea, es algo sagrado. No se metan con la comida ajena. O sea, porque es uno de los placeres del ser humano. Es fundamental. O sea, la pirámide de Maslow, comer es de la base. Sí, si a mí, por ejemplo, me zurra cuando pides algo. A mí no me gusta la cebolla, pero así cero. Entonces pedimos algo, este, no es enchilada, así sin cebolla. Mi novio, sin cebolla. Ok, y las traen con cebolla. Ah, claro. Pero, pero, pero dices, te la quitas, sí, pero ya como con, por ahí debe haber una, no. Aparte, aparte, una vez, este, me mandaron una dieta, porque yo no las alergias medio raras y querían ver si no era de alimentos y me quitaron la cebolla. Y las cebollas de las cosas que te meten, o sea, te las meten como que muy a huevo, ¿no? O sea, como que tú dices, ay, una quesadilla, ¿por qué trae cebolla? Por ejemplo, una de picadillo. ¿Por qué trae cebolla? El picadillo trae cebolla. Bueno, es que sí es parte del sazón, ¿no? Yo no le pongo cebolla. ¿Al picadillo? Al picadillo no. Ah, o sea, entiendo que la cebolla es fundamental, pero prefiero ponérsela como en polvo. Ya. O se la pongo así y se la quito. O sea, no va como así mezclada. O sea, lo que te molesta es masticar como que la cebolla. Sí, o sea, comer y sentir ahí el cachito es como... ¿Cruda o cruda y cocida? Las dos. ¿Las dos? Pero fíjate que solo como cebolla cruda en barbacoa o en taquitos de pastor. Ok. Así sí la como. Ok. Pero si me pones cebolla en otra cosa, no a ni madres. Güey, mi papá se echa cebolla cruda en la ensalada. Ay, ¿por qué hace eso? No sé. No sé. ¿Quién hizo tanto daño? Siempre se lo digo, ¿no? Yo siempre se lo digo como de, de verdad, o sea, mira, te abrazo, o sea, no, no. Que vaya a terapia contigo. Sí, sí, yo sé que soy tu hija, pero mira, te abrazo. Para que no le pongas. Y una vez vi que había un lugar, no me acuerdo si es en Europa o en Estados Unidos, en algún lugar, que hay un pueblo que su especialidad son las cebollas cubiertas en chocolate. No, ¿por qué hace eso? Y que la gente se las come como manzanas. Por aquí producción va a poner el, te voy a dar el video para que lo pongas por acá. No. Sí. Para que ahí les dé cringe a los que están viendo eso. yo no quiero eso. Oye, pues no estás mal, no estás mal, yo creo que no estás exagerando, no se metan con la comida ajena, y entiendo que quizás la cuñada sí se siente mal, porque le mandó el pastel de zanahoria. Sí, eso sí. Pero dale, dale tiempo, o sea, date tu tiempo y que te den tu tiempo, y ya después vamos a ver si aprendió la lección y ya no se meten. Sí, esa es la respuesta adulta. Exacto. Dense un tiempo y vemos si ya se aprendió. La respuesta violenta es, vele a tirar esa pinche salsa de su casa. Exactamente. Sí, esa es mi respuesta violenta. En el cofre. Es más, pone la salsa en donde va la gasolina de su coche. En el asiento de atrás, porque se va a quedar entre... Es más, abres la cajuela, levantas el tapete, le echas la salsa, ya así, cada vez más complicado, ¿no? Sí, no, ya sí, bien elaborada la broma, ¿no? Sí, a huevos. Oye, pues vamos con el tercer chisme, ¿verdad? Sí. Vamos con el tercer. Este sí, yo dije, ay, me causa conflicto este chisme, pero ahí les voy. Está bueno, está raro, está muy raro. Dice así, tengo un bebé varón de siete meses, al cual estoy amamantando, pero actualmente está en el proceso de destete. ¿Tú tienes hijos? No. No. No, pero tu mamá nos podrá decir. Mi mamá tiene uno. Hola. No le cae muy bien. Estoy convencida de que mi suegro se está comportando de una manera muy extraña con respecto a mi lactancia materna, y no en el sentido de, es que me pone incómodo. No así. Ok. Ahí les va. Tengo miedo. Hace unos meses, mi bebé le están creciendo los dientes, así que le hice unas paletitas de hielo para bebé con leche materna. Y mi suegro. Sí. Ingeniosa. Exacto. Ingeniosa. Nunca se le hubiera ocurrido a mí. Pero tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Tiene buen sentido. Órale. Sí, digo, yo no sé mucho de bebés, porque no tengo, no sé a partir de qué edad le puedas dar algo congelado, pero suena ingenioso. Sí, muy bien. Entonces, le hizo paletas de hielo al bebé con leche materna. Y mi suegro las mencionó en el chat familiar, diciendo que le encantaría probar una de esas. ¿En el chat familiar? No, ¿qué es eso, señor? Con un emoji, con ojos en forma de corazón. No es cierto. No, no es cierto. This is creepy AF. O sea, esto está creepy, güey. No, guay, guay, Y ahí dices, bueno, igual el señor ya está grande, no entendió de qué. No sabe usar emojis. No entendió de qué eran las paletas. Él es como chido, ¿no? Y ya. Ajá. O era sarcasmo, ¿no? Era un emoji de sarcasmo. O se le fue el dedo. O se le fue el dedo. Y entonces yo contesté, ¿no? En el chat familiar. Le dije, ¿cómo crees? Están hechas de leche materna. Por si no había entendido. A lo que él dijo, sí, por eso. Que no se había dado cuenta de ese detalle. O sea, ¿ya había probado una o qué? No, 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 o sea, le dijo que no se había dado cuenta como que en la descripción, yo qué sé. O sea, como que, ups, sí, ¿no? Ah, ok, ok. Una disculpita. La semana pasada. Me gustan las pausas de él. Sí, no. Me tiene la idea. La semana pasada. Hice unos muffins para el bebé. La receta pedía media taza de leche materna, frutas, harina especial y un huevo. Así que los, lo hice siguiendo la receta. Mi suegro llegó sin avisar y dijo, oh, qué rico. Alguien ha estado horneando. O sea, por el olor, yo creo, ¿no? Así que le dije, sí, esos muffins son para el bebé. Solo llevan fruta, harina especial y leche materna. Tengo un pastel normal para nosotros que podemos comer. Salí de la cocina para lavarme las manos. Creo que aquí también la moraleja es no salgan de su cocina, ¿no? O sea, esto es, estoy viendo como ahí un patrón. Casi con su vida. Exactamente. No se salgan de la cocina si hay alguien más. Salí de la cocina para lavarme las manos y cuando regresé uno de los muffins había desaparecido. Le pregunté a mi esposo y no tenía idea. Así que le pregunté a mi suegro y él me dijo que se lo había comido. Ok. Le dije que por favor no hiciera eso. Que le había dicho claramente que eran del bebé y que contenían leche materna. Él insistió y dijo que está bien porque la leche materna es vegana. Entre paréntesis cabe destacar que nadie en esta historia es vegano. Uno. No es vegano. Dos. No importa porque nadie es vegano. Señor, deje de justificar sus fetiches. No, ¿qué se hizo? Le dije que era un pervertido y que se fuera de mi casa. Mi esposo está desconcertado por toda esta situación y pensaba que era un malentendido. A pesar de que yo le dije explícitamente que estaban hechos con leche materna para mi bebé. Mi suegro dijo que soy un egoísta porque hice muchos y que el bebé no se iba a comer todos. Porque ese es el punto. Porque claramente ese es el punto. El punto es entrar a la cocina ajena y criticar la comida sazonarla con lo que a ti se te ocurra y encima criticar la cantidad hecha. Es como que todos tienen cinco años el novio. La morra esta de treinta y tantos. El suegro no es por inmaduro. El suegro es por pervertido. El suegro es por fetichista. Me disculpas. Ahí te va. Que yo era una egoísta porque hice muchos y el bebé no se los va a comer todos. ¿Qué le cuesta? No se los va a acabar. ¿Qué le cuesta? Que comparta. También puche bebé impertinente. Mis hermanas dicen que es un asqueroso y que mi suegro es raro. Mi suegra me llamó insistentemente hasta que le pregunté si realmente ella estaba de acuerdo con que su esposo bebiera leche que viene directamente de mis chichis. Sí, leche materna de otra mujer. Y creo que no le contaron la historia completa porque se quedó en silencio. Sí, como que dices no sabías. No, no. O sea, como que se la manejaron como de que ay, me negó la comida. Me negó un taco. Hizo muffins y no me quiso dar pero no le dijo ¿verdad? Porque uno cuenta lo que le conviene. A medias, claro. Exactamente. Por supuesto. Entonces la suegra se quedó en silencio. Y luego qué pena. Ella reveló que mi suegro siempre ha estado muy interesado en la lactancia y que ella solo amamantó a mi esposo cuatro meses y siempre a puerta cerrada. Porque ella pensó que él era creepy. Sí. Su propio esposo. Ahora, ¿por qué lo habrá hecho a puerta cerrada? Exactamente. Al parecer mi suegro tuvo que cambiarse de Aria en su trabajo hace unos años después de que una compañera suya se quejara de que la interrumpía constantemente mientras ella se extraía leche en el espacio designado en la oficina. No puede ser. Yo quiero defender al señor pero no puedo. No hay manera. No se puede. Es un pervertido. Es usted un pervertido. Es su nuera. ¿Verdad? Es su nieto. ¿Eh? Le está quitando la chichi de la boca a su nieto, señor. Literalmente. Le dije a mi marido que mi suegro no es bienvenido cerca de mí y les pedí que me devolvieran la llave de nuestra casa. O sea, los suegros tenían llave de la casa que se la devolvieran. Le externé las preocupaciones sobre que él manipule mi leche porque la puede contaminar y también el hecho de que si su propia esposa no quiso hacerlo enfrente de él, ella tampoco tenía por qué hacerlo. Claro. Mi esposo dijo que no volverá a ver a mi suegro a los ojos de la misma forma. ¿Exageré? ¡Qué intenso! No, 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 no exageró ella. Es que es algo bien intenso, ¿no? Mira, yo no tengo nada, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de los fetiches de la gente. Yo soy de mi sexual. A mí lo que me excita es que me vean los ojos y me digan que me aman, ¿no? Pero, señor, reflexione. Verdaderamente. No, puede ser. La leche de su nuera. Nuera. ¿Es lo que usted está, es lo que estaba usted pensando mientras está solas en su casa? ¡Ay, no, claro! ¡Ay, no! Es que no sé. Al principio dije, bueno, a lo mejor es un señor ya grande, ya se le va el pedo. No, 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 no. A lo mejor, por ejemplo, mi abuelo ya está grande, tiene 82, 83, 84. Y, pues, obviamente, pues, aquellos años, ¿no? O sea, luego se le salen comentarios bien que hoy, 2023. Bien de esos, bien de esos. Ajá, así como, vamos en la calle y dice, mira, iba un chinito, pero, o sea, así fuerte, ¿no? Y es como yo, papá, cállate. Sí. Mira, él, ¿cómo él es gay? Él es gay, este, pero así como, ¿no? Y como, chabuelo, ¿no? Es como que, o luego en el cine le gusta hablar en el cine, pero como que grita, o sea, al principio dije, bueno, a lo mejor es un señor así, a lo mejor no sé, como que, no sé. Es un señor pervertido, es lo que es. Pero ahí escuché y todo el contexto es como de no. No hay manera de. No, no, no. De que juegue la carta de soy un ancianito, no. No, y de nuevo, y de nuevo reitero, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los fetiches de la gente, simplemente creo que esto está incomodando a su familia, está incomodando a sus personas que conoce, ¿no? Ya lo cambiaron de área, ¿verdad? Por estar ahí molestando a su compañera. Claro. Mire, vaya y pague por esto, vaya y pague por esto. Sí. O sea, hay páginas, Hay con una amiguita y que nadie se entere. O hágale como los vampiros, ¿no? Que los vampiros buena onda que van a los hospitales para el banco de sangre. Ajá. Hay banco de leche, vaya. Claro. Vaya ustedes a su banco de leche local y invente algo. Invente algo a ver si le venden ahí un par de bolsillas y se hace sus propios muffins y se... Es que no me imagino está en esa situación. Se glacea su propio muffins. Yo qué sé. No, qué incómodo. Qué incómodo, güey. O sea, ¿cómo dices eso? Qué incómodo. No, o sea, no, no, no está mal está quedando, no, para nada. Qué incómodo porque aparte siento que de estas cosas que no son explícitas, pero sabes que algo no anda bien, como diría Vallarta, ¿no? O sea, como que técnicamente no hay nada malo, pero algo no me cuadra, ¿no? Sí, o sea, como que no me siento bien. Sí. La estoy pasando muy raro. Algo aquí no está kosher. No sé, bueno, no, muy raro. Sí, no, 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 no sé. O sea, eso del, no sé. Imagínate al esposo, o sea, al hijo, ¿no? Claro, o sea, uno como esposo diría, bueno, pues ya me divorcio o nos vamos a vivir ahí al otro pinche país y ya no los veo, ¿no? Pero él es su papá. Sí. Su papá, ¿no? Y dices, virgad. Sí está incómodo. Sí está incómodo. Yo me iría a vivir a otro pinche país. La neta. Haciendo la casa. Sí, lejos, lejos, lejos. Yo me iría lejos y ya como que los vería nada más por FaceTime, por Zoom y buen Feliz Navidad y ya, ¿no? Sí, no, y aparte yo creo que ella no va a querer. Pero. No. Aparte no sé, o sea, porque esto ya va a ser para siempre, ¿no? Es, ay, en lo que sigo dando pecho, ¿no? No, 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 no. O sea, ya todos sabemos que usted tiene ciertas inclinaciones. No es como que se olvide así. Vegana. Dame, no sea, pendejo, señor. Bueno, ya no lo puedo discutir porque yo cuando dijiste eso dije, achinga, sí es vegana, no es vegana. O sea, yo como que pensé no dije, perla. Creo que no es vegana. Porque viene de un humano. Porque viene de un ser vivo. O sea, bueno, viene de un mamífero, justo. Gracias, gracias, Kenny. Exacto. No viene de una planta, no es vegana. Ah, ok. ¿Sabes? Para que me entiendan. Ok, 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 bien. Básicamente. Entonces, sí. Ay, no, qué vergüenza de señor. Pero mira, ya yo, mi sugerencia opinando de gente que no conocemos. Sí, sí, por favor. Mi opinión es que este, es que yo, o sea, a raíz de mi respuesta de la violencia, yo soy muy, muy respetuosa. O sea, yo creo que si estoy ahí con el muffin y mi suegro me agarra el muffin, o sea, yo creo que me quedaría así como. No, bueno, es que si tu suegro te agarra el muffin ahí. Bueno, bueno, o sea, el horneado, el producto. El panquecito horneado, exactamente. Yo creo que si me quedaría así muy, Y ya le diría así como de mi novio, oye, pues es que mira, pasó esto, no quiero incomodar, o sea, o sea, a pesar de que escojo la violencia, hay veces en las que digo, no, como que, como te digo, o sea, trato de ser como más respetuoso. sí estuvo raro. Sí estuvo raro, o sea, sí, no, definitivamente no, no estés exagerando, cuida tus boobies, cuida tu hijo, cuida tus panquecitos. Bebé, hemos llegado al momento de este podcast, en donde tienes que apagar el chismecito con un chismecito. Así que, nomás, tápate los oídos, sí. Sácate, sácate un papelito y los prohibidos de tu mejor anécdota. Está bien, agarraré este. Ok. Vamos a abrirlo. Si no te ha pasado, si no es patín, lo que sea, puedes cambiarlo. Ok. Ah, es que no entiendo mucho manuscrita. A ver, quiero que lo lea. Pero no, sí creo que sí le entendí, ¿qué dice? Ah, cuéntanos de tu romance prohibido. Amor prohibido, murmurata. Pues es que no he tenido, es que todos mis romances han sido exitosos. No es cierto. Cero le creo, güey, cero le creo. No es cierto, pero pues no sé, se me vienen muchos, pero como tontos, o sea, como que muy así, no un romance así profundo, así de... Shonda Rhimes, ¿quiénes estábamos diciendo ayer que era Shonda Rhimes mexicana? Shonda Rhimes es la que escribió Grace Anatomy. Grace Anatomy, Scandal, ya sabes, toda Bridgeton, todas esas que sí. Me encanta Grace. Hola, ¿quién era la Shonda Rhimes mexicana? Ah, Ángeles Mastretta, cómo no, Ángeles Mastretta es la Shonda Rhimes mexicana, esos libros de que, ay, arráncame, no, así como, ay, arráncame la vida. Arráncame la vida. Es de Ángeles Mastretta, arráncame la vida, ahí lo tengo, ahí lo tengo, voy a checar. Vamos a verificar, o sea, permítanos, la producción está verificando, que no digamos... Ah, ya me acordé de uno. Ah, yo ya me acordé de uno. Está bueno. Ya me acordé de una. En lo que verificamos la información. En lo que verificamos, en lo que producción verifica, Sí, 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 arráncame la vida, es de Ángeles Mastretta, igual mal de amores, qué cosas estos libros, sí son así, oh, se fue a la guerra civil, pero yo lo esperaré, pero me daría otra persona, pero estoy pensando en él, oh, Dios de mi vida. Ay, ya me dio calor. Pero cuéntanos el tuyo. Este, cuando iba en la prepa, ajá, creo que iba como ya, como un año para salir, o sea, ya no me faltaba mucho, entonces cada que había nuevos ingresos, así salíamos como que a ver, así como de a ver quiénes son los nuevos. De chismosos. Ajá, de chismosos, yo ya era chismosa y no lo sabía, no lo aceptaba todavía, ¿no? Todos tenemos un chismo, adentro. Sí. Solo falta que llegue el chisme correcto. Solo falta, y la edad correcta, así como que se decía huevo, pero bueno, este, y ya, entonces de repente como que yo vi ahí un chavillo por ahí, dije, ay, como que me daba la atención, pero yo tenía novio, o sea, nada más como que aceptaba de que está guapillo, y ya. Sí, o sea, yo lo veo muy, muy simétrico de su cara, ¿no? O sea, muy bonito, sí, muy este, muy simpático, muy simpático, muchacho, ¿no? De bonita letra, de bonita letra. ¿Tiene un celular? Uf, exacto. Y ya, entonces este, ya después conforme avanzó el tiempo, no sé cómo este chavo se juntó a nuestra abuelita, en la pandilla, y ya después dentro de ese tiempo, él empezó a andar con una de mis amigas de la abuelita. Ok. Pero pues ya, o sea, como que cuando empezaron a andar, digo, yo tenía novio, nunca fue mi intención de, ah, voy a andar con él, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, no iba a haber más allá. Sí, no, o sea, X, ¿no? Y aparte como, yo ya era como Darketo del Diablo en aquel entonces, él también era Darketo del Diablo, entonces como que, ah, pues ahí podemos platicar, ¿no? ¿Me podrías indicar la diferencia entre Darketo y Darketo del Diablo? Eh, claro, sí, Darketo, dícese del término subcultural, básicamente. La tribu urbana. Tribu urbana, tribu urbana, exactamente, eh, de los Darketos del año de los dos miles. Ok. Los que hubo ahí un enfrentamiento, ¿no? Conocemos. Claro, exacto, cultural. Yo estaba ahí, lejos, pero estaba ahí. Me invitaron, me hablaron, me dijeron, oye, ¿dónde andas? Porque mi mamá tenía su oficina ahí en Hamburgo, de ahí muy cerca de la glorieta de insurgentes. Sí, así viendo de. Sí, un cuate me habló, me dice. Ajá, me dice, ¿qué andas? ¿Dónde estás? a ver aquí un pedo, que no sé qué, yo, no, güey, güey, qué guay. ¿Qué eran los punks? Los punks. Los punks. Los emos. Contra los emos. Y luego por ahí estaban los arquetos diciendo, ah, sí, también nosotros. Sí. Y luego los Hare Krishnas llegaron. Grande su momento cultural. El otro México. Sí, eran otros tiempos. Sí. Pero bueno, muchos no habían nacido en ese entonces. Ok. Pero bueno. Pero ya nos desviamos de tu amor prohibido. Ah, sí, mi amor prohibido. Este, y ya, o sea, como que fue un amor prohibido, pero no amor, o sea, solamente fue, o sea, ahí un gustillo, X. Esa es la primer parte. Ah. Esa es la primer parte. Aquí también hay pausa para la polémica. Es que sí hubo polémica, porque como era novio de la amiga, en los recreos nos juntábamos en la pandilla, y ya, andamos por ahí. Entonces, en esas juntitas que estamos ahí comiendo, así enfrente de todos, ¿no? Creo que estaba mi novia, y no me acuerdo. Al punto, estábamos así todos, y este cuate le dice a su novia, mi amiga, oye, deberás de peinarte como ella, que se ve muy chida, así. Ok. Y yo así como, ok, pero bien, bien. Ya sé como que me hizo su pelela, ¿no? Sí, muy discreto, En primera dije, qué perroso, y en segunda, qué huevos, o sea, si a mí me dicen eso, si ese fuera mi novia, me dice eso de otra vieja, a las chingadas, como, pues quédate con ella. Pero dime una cosa, si tu novio te lo dijera de una foto de una revista, no dirías nada. Pues no, porque es una foto X, o sea, pero lo dijo así de una amiga, y así, ¿no? Y es que su pelo huele bien bonito, ¿no? Y ve sus ojitos bien pispiretos que se le ven, y esa mirada tan profunda que tiene. Ya me dio mucha vergüenza. Sus labios. No sé, pero sí, se me dio mucha pena. Ajá. Y ya como que ya pasamos la prepa, la carrera, todo, ¿no? Ya pasaron como unos, yo creo, como diez años, y este güey me encontró por el Face. Ok. Y empezamos a hablar, y ahora sí ya anduvimos. Y entonces cuando anduvimos, me confesó que desde siempre, desde siempre. Ay, no se veía venir. Desde siempre. Ay, no, no, no. Y ya, pero. ¿Y su novia ahorita? No. Ah. No, pues fue una mamada, porque, o sea, fue así, y como a los tres meses ya me dijo, no, yo creo que ya no, porque no vive aquí en la ciudad, vive en otro lado. es que sí tiene sentido. Ajá, es como que dijo, no, ni yo me voy a regresar, y ni tú te vas a ir, y así como, güey, tengo, tengo veinte años, no me pienso ir de aquí, ¿no? O sea, como, relájate cabrón, llevamos tres meses, qué pedo, Sí, no pasa nada, no es como que me vaya a vivir ahorita contigo, ¿no? Y ya, o sea, como que dije, tanto pinche desmadre, y tantos pinches años, para que en tres meses dijera, bueno, sí, así de que ponías así, ¿cómo se llamaba? Vamos a poner, Silverio. Ay, Silverio. Silverio, y yo, forever, así, ¿sí? Sí, ¿cómo? En la... Así, en la banca de la prepa. No, porque yo tenía novio. Pero pues, ¿a quién me iba a decir? Ah, bueno, no, no lo ponía en la banca, pero o sea, como que sí decía de, ah, pues está chido, porque aparte era súper alto, y pues yo, yo no soy nada, yo mido unos 68, unos 70, entonces como que el vato sea más alto, pero mucho más alto que yo, si era así como un... Un plus. Sí, exacto, entonces como que... Ya te veías tú en tus conciertos hasta arriba, ¿no? Sí, En sus hombros, tapándole a todo el mundo, Justamente, justamente. Sí, pero pues no, o sea, fue como el amor prohibido, que no fue tan prohibido, pero pues al final es como, meh, no sirvió de nada. Ok, o sea, no es un relato de Shonda Rhimes, pero está bueno, está bueno, está bueno que... Tiene un plot twist. Tiene un plot twist. Exactamente. Y si te dijo así, enfrente de todos, como que bajita la monga, que andaba, ¿no? Ahí midiéndole las... Es que sí me daba cuenta, Lu. Las aguas a los tamotes. Sí, o sea, no es como que hiciera un movimiento, pero sí se sentía, yo lo sentía así como de, a este cuate le gusta, pero qué incómodo, porque es novio de mi amiga, o sea... Y tú tienes novio también. Y yo tengo novio. ¿Y él conocía a tu novio? Sí, sí, porque éramos de la pandilla. Pos dos. Éramos del mismo salón. Posos que también tú quieres que te madren. Que no es cierto. De hecho, si mi novio no le caía nada bien. Eso sí, pero no es cierto. No sé, si a alguien le tira el perro a tu novia o a tu novio, no necesitas violencia, tú nada más dices, ¿qué pasó, mijo? ¿Tú sientes que traes con qué? Porque yo también traigo con qué, y ya, no más, no le gustaba mucho tampoco, no le caía muy bien. Por eso, porque si es que se trae, que no sé qué, yo pues es que ¿qué hago? Ojo de loca. Digo, tampoco era así como que mi best friend, de que no mames, es mi cuate. No, Pero pues está ahí, ¿no? Con la palomilla. Sí, estaba ahí, o sea, estaba ahí medio de amor. Pero bueno, estuvo bueno tu chisme, estuvo bueno tu chisme. Silverio, por favor, alguien manda a Silberio y coméntanos aquí qué fue de tu vida, ¿no? Si sigues esperándola, que se vaya a vivir contigo a Querétaro, ¿verdad? Tal vez, tal vez sigue esperando, no lo sabremos. Tal vez dice, ese cabello negro, tal vez, seguramente. Nunca más lo voy a ver. sin agradecer. Bebé, te voy a hacer nuestra signature game, que es, son las red flags, las red flags, las banderas rojas. Yo te voy a describir a tres personas, tú tienes novio, yo entiendo que tienes novio, pero vamos a imaginar que no tienes novio. Perfecto, perfecto, vamos a imaginar que no tienes novio y te estamos buscando al amor de tu vida, ¿ok? Perfecto, me gusta. Entonces te voy a describir a tres personas y tú me vas a decir si vas o no vas. ¿Lista? Ok, va. Ahí te va. Dale. Esta persona conoce tus puntos de placer mejor que tú misma y caga diamantes. Ok, me parece bien. Está de más, un diamantito, pero se pone mal cuando va en el coche, le grita a las personas, les avienta el café, se los quiere madrear, o sea, de que, ¿cómo se llama? Road Rage. No, o sea, sí, Road Rage, pero ¿cómo se llama nuestro actor? Adame, en Alfredo Adame. No, el vato se pone en Alfredo Adame cada vez que está en un coche, vaya manejando o no. Madres, o sea, sí salimos así, en el Uber, en la calle, en el Uber, y ya, bye, no más, se desconecta. Sí, se le despega el yurex. Ok, ok, va, 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 va. ¿Jalas? O sea, sí vas con él. Ah, se pensó que me salió otra opción. No, o sea, tienes que decir voy o no voy para. Sí, sí, porque caga diamantes. Caga diamantes, sí es cierto, Sí, nada más, y ya se pelea con alguien, o sea, alguien, alguien verguero. Ay, no, disculpe señor, tenga un diamante, nada más le quita tantita caquita y ya. Sí, como, pues como, mire, sí, sí, sí voy. La siguiente persona, la persona que tenemos detrás de la cortina, número dos. A ver. Es un doctor bien buena onda y encontró la cura para el cáncer. Excelente. Pero, su comida favorita son los perritos bebés. No, porque, o sea, literal así de perrito. Sí, sí, de que te trajo un cachorro y te dijo cocínamelo, o sea, ya sabes. En un pan de hot dog, ¿no? Sí, hot dog. Sí, de esos perritos que todavía están ahí. Pero descubrí la cura para el cáncer. Descubrí la cura para el cáncer. ¿Sabemos si tiene mucho dinero? Sí, claramente tiene mucho dinero, porque pues descubrí la cura para el cáncer, ¿verdad? O sea, dinero para comprar perritos bebés, sí tiene. Eso no mejoró, no. No, yo creo que no voy, porque si come perritos bebés, tendría que yo verlo, y creo que no podría con eso, en mi moral. Muy bien. Yo puedo soportar que el Adame, por ejemplo, se pelee con la señora. Ah, sí, que haga el oso, ¿no? Pero sí. Pues chido, ¿no? Pero el otro sí es como de, no podría vivir con eso. Ok. No, no voy. Entonces vamos, uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Persona número tres, esta persona número tres, te da orgasmos múltiples cada vez. Ok. Y es un filantropo reconocido, filantropo, no sé, es Iron Man. Dona, sí, dona a personas. Iron Man. Pero, no deja de hablar de cómo él es un hombre de alto valor y le dice a las mujeres hembras. Está muy de moda, ¿no? Como los TikToks de, eres una mujer de alto valor. Sí, chinga tu madre, chinga tu madre alto valor. Este, filantropo también tiene dinero, ¿no? filantropo tiene dinero, sí, ese sí. Pero es de alto valor, es un hombre de alto valor, por eso tiene dinero. Ajá, es de esos de que, me va a decir hembra seguramente. Sí, sí, te va a decir, ¿por qué haces aquí? Tu lugar es la cocina, ya sabes. Ajá. No me gusta cómo te maquillas. Claro. Vestirse así unos de mujeres de alto valor, ¿no? O sea, las cosas que dicen los podcasts los blancos, ¿no? Sí, ya sé. No, yo creo que tampoco voy, porque si no, no me gusta que me digan qué hacer, o sea, no así, y menos en eso de que, ¿y por qué te besiste así? ¿Por qué te maquillaste así? Nada, chingata madre. Nada, exacto. Nada, chingata madre, Váyase con la que le arregla la comida a todos los demás. Sí, váyase con su mamá. Pero bueno, ya te conseguimos a tu pareja que caga diamantes y se pelea como Alfredo Adame. Alfredo Adame. No, no fue una pérdida completa. Muy bien. Bebé, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Van a aparecer tus redes sociales por acá, pero cuéntanos algo que quieras anunciar, algo que nos quieras decir, si no sé. Pues quiero agradecer que me invitaron, a este podcast, porque soy súper fan, súper súper fan, desde un ratito que veo, veo los videos de YouTube, veo los TikToks, y siempre opino. Bien. Yo siempre opino, tú opino. Sí, yo siempre opino, y este, pues me pueden seguir en mis redes, en mis cadenas van a aparecer por aquí, hago TikToks, luego voy a muchos festivales, así de. ¿De música o de? De música metalera y del diablo, ahí me van a encontrar. Y pues nada, gracias por vernos y por estar aquí en el podcast y por invitarme. Muchas gracias a ti por venir, bebé. Y ustedes que están en casita, recuerden hacer todas las cosas que haces en internet, manita arriba, campanita, suscribirse si no se han suscrito, comentar, comentar a ustedes qué les parecen todos estos chismecitos de comida, este, si ustedes creen que el suegro estaba bien, o sea, lo que ustedes quieran, y envíenlo, reenvíen este podcast, reenviénselo, a quien más confianza le tengan o no, no importa, porque entre más, este, entre más shares, más pueden ver la luz, los chismecitos. Los quiero muchísimo. Y si ustedes tienen un argüende, un chisme, que si alguien se les robó la leche materna del refri, nos lo mandan por DM al Instagram de Noche Chicks, y nos vemos en el próximo episodio de este podcast, slash, Villamada Noche Chicks. Adiós, 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 qué horror lo del señor de la leche, güey. Que nunca me tope con alguien así. Claro que la suegra sabía, claro que la suegra sabía.